Presenta Antonio Banderas Fragrancis, a oficia las segundas seguros. Recuerdo de los dos, de tu piel, tus besos y tu voz. Y aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno. Hoy quiero vivir mis vestidos y yo te prometo. No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti. Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí. No me vuelvas a buscar que ya no estaré aquí. No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti. Y te juro que yo bailaré, borrando tu recuerdo. Diré, lágrimas de mis ojos cerraré. Y yo por ningún hombre lloraré, no lloraré. Yo bailaré, cuando te recuerdo, diré. Lágrimas de mis ojos cerraré. Y yo por ningún hombre lloraré. Yo ya no quiero verte, sin ti soy más fuerte. Tú a mí me conoces, no creo en la suerte. Sin ti en mi camino no vuelvo a perderme. No, no dejes nada. Ni huella en la almohada, le vuelven las noches. Verás que no es cierto que yo era feliz cuando tú me besabas. No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti. Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí. No me vuelvas a pensar que ya no estaré aquí. No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti. Y te juro que yo bailaré, borrando tu recuerdo. Diré, lágrimas de mis ojos cerraré. Y yo por ningún hombre lloraré, no lloraré. No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti. No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti. No me vuelvo a enamorar de ti, de ti. No me vuelvo a enamorar de ti, de ti. Felicita, Gliani, hace un rato y me lo acaban de corregir. Quedé bien, quedé bien. Susana Jiménez, ¿dónde estás? Ahí, no te veía con las cámaras. Susi, ¿cómo estás? Hermosa estás. Bienvenidos a todos. Me encantan las mesas como están, los arreglos que hicieron ahí en el medio. Yo que nunca me llevo un Martín Fierro, me voy a llevar, aunque sea el de plástico, que está en el centro de las mesas. Este salón que armaron hoy la gente de Telefe, es impresionante. Gigante, el doble de grande que el año pasado. Hay muchísima gente, muchísimas estrellas y hoy vamos a festejar a la industria de la televisión. 12 nominaciones para 100 días para enamorarse. ¿Dónde están los chicos de 100 días para enamorarse? Felicitaciones para ustedes, el programa más nominado de la noche. Tenemos Sandro, allí están todos los Sandros. ¿Cómo están? Muy buenas noches. 8 nominaciones para ustedes. Tenemos también, bueno, la voz argentina, la escuchábamos a Tini recién. Ahí está Ricardo Montaner, Sole, está Diego, toda la producción. No sé si será Axel por ahí. Tini ahora va a volver para aquí también. También uno de los programas más nominados, John Max, por supuesto. Susana Jiménez. Tenemos a Mi Hermano Zunclón con 5 nominaciones por allí también. Felicitaciones para ustedes. Vamos a comenzar ya mismo esta noche de premiación y vamos a recibir al presidente de APTA, el señor Luis Ventura. Muy buenas noches a todos. Espero que, bueno, estén cómodos, que puedan disfrutar de una gran gala y de esta entrega, la 49ª en la historia de APTA, que lleva 60 años. A lo mejor en determinado tiempo, por prohibiciones y censuras, APTA no pudo seguir funcionando como entidad ni tampoco como premio. Eso es lo que genera una diferencia entre los años de APTA con relación a los años de entrega. Bueno, bienvenidos todos. Espero que disfruten de esta noche. Y en este caso, para mí y para esta dirigencia, va a ser la última entrega de Martín Fierro de Televisión Abierta, de esta gestión. Espero que salga lo mejor que se pueda. Agradezco al canal que está transmitiendo y que ha permitido que el premio llegue a la pantalla. Y también quería marcar algunas cosas y gestiones que tienen que ver con el crecimiento que ha tenido APTA en los últimos años y que ha crecido también a través de premios que se han ganado en el mercado. Porque en determinado momento cuando se asumió, se asumió anunciando la separación del premio de televisión del de radio, cosa que hemos podido hacer y que vamos proyectados a entregar la cuarta entrega de radio de manera única e independiente respecto del premio de la televisión. Pero también, además, se creó el Martín Fierro Digital, que a fin de año entregaremos la tercera entrega, algo que nos ilusiona y que también nos pone muy contentos. En septiembre próximo se va a crear la entrega del premio Martín Fierro de la Moda, que ya tiene fecha, va a ser en septiembre y que se va a realizar en el Salón Tattersall del Hipódromo de Palermo. Algo que permite acrecentar esta entrega y también jerarquizar mucho más este premio. Y gracias a la gestión de una socia, Silvina Fuentes, con el productor Leonardo Ferrucci, vamos a tener la posibilidad de trascender a las fronteras y de entregar el Martín Fierro en Miami a fines de este año o a principios del otro en un contrato que ya fue firmado y que ya recibió el 50% del presupuesto de lo que va a salir el costo de este premio que se va a entregar a todo lo que es el gran fenómeno artístico latinoamericano. Así que, bueno, desde ya vamos a ver todos los que van a quedar invitados y van a poder viajar. Por eso quería distinguir también la reapertura del Teatro de Aptra, que está en el subsuelo, iniciando cuatro cursos de teatro que se hacen mensualmente, que lleva nuestro amigo Javo Rocha, y también el nacimiento de los cursos de locución que permitió que la reapertura del teatro, que en algún momento quiero que sea un polo cultural y que tenga habilitación para lo que son las manifestaciones artísticas, podamos llevarlo adelante con una sala de 200 espectadores. Esto es lo que ha hecho esta gestión, con ánimo de seguir creciendo. Por eso, para dar ya comienzo a la ceremonia que va a presidir nuestro amigo Marley, quiero decir que agradezco a la gente que nos acompañó, que es el caso de la UTGRA, la unión de gente que hace y permite apuntarle a este premio. Por otro lado, también quiero agradecer a la joyería Ricciardi, una de las mejores joyerías en el sentido que ha permitido que uno de los homenajes reciba una joya por parte de quien va a ser honrado en esta fiesta. También quiero marcarles que la gripe puede llegar a matar y que dentro de lo que es el circuito y la muestra de posibles, digamos, contrayentes de la enfermedad, hoy tienen un puesto a la salida y a la entrada de este salón para que se puedan vacunar en lo que es un ámbito de prevención. Dentro también de esta entrega, quiero marcar el perfil de género que estamos trabajando con una entidad que es Agai, donde queremos marcar lo que es la diferencia de género y de qué manera buscamos la igualdad de posibilidades tanto del hombre como de la mujer adentro del mundo de las comunicaciones. Así que, qué bueno, ya hemos marcado todo lo que tenemos que marcar, coman lo que tengan que comer, disfruten lo que tengan que disfrutar, llévense los premios que se tienen que llevar y si no se los llevan, el premio es participar de esta gran fiesta de la industria. Gracias. Luis, esperá un segundo porque vos dijiste recién que el 9 de junio del 59 se inauguró Aptra. Hoy estamos cumpliendo, hoy están cumpliendo 60 años exactamente y por eso queríamos... Bueno, un aplauso para Aptra, por favor, gracias. Hoy es el día del cumpleaños de Aptra de 60 años y por eso queríamos entregarles esta distinción especial por parte del vicepresidente senior de Viacom, el señor Darío Turowelski. Bueno. 60 años de Aptra, justo hoy, 9 de junio, se cumplen 60 años de Aptra y de este modo queríamos homenajearlo. Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con el primer premio de la noche. Voy a pedir el sobre que lo va a traer la escribana Claudia Diradorian. Es el primer sobre para que está todo, digamos, avalado por la escribana que ya han contabilizado todos los votos, han votado todos los miembros de Aptra y ya están los votos. Vamos a pedir ahora que me traigan el primer sobre de la noche. Como está escribana, buenas noches. Aquí está la edición de Aptra, primer rubro de la noche, Mejor Noticiero de Televisión. Estos son los nominados. Noticiero. Buenos días, América. América. Telefe Noticias. Telefe. Formocionante. Vuelgiste la palabra. Irreversible. Telenoche. El 13. De cada 15 días. Dejó un saldo de 21 muertos. Televisión Pública Argentina. Noticias. Televisión Pública Argentina. A Parque Norte. Ariel Lima. Adelante. Vamos a conocer entonces al ganador. Mejor Noticiero. Mejor Noticiero. Producción 2018 para... Telenoche. El 13. Telenoche ya es una marca registrada del periodismo y la televisión argentina, con más de 50 temporadas en el aire. Lo conduce María Laura Santillán, junto a un prestigioso equipo de periodistas, desde la reanudación de la entrega de los premios en 1987. Telenoche obtuvo 14 Martín Fierro y el de oro en el año 2000. Telenoche. Entrega por Aptra. Blanca López. Telenoche. Telenoche. Muchísimas gracias. Hola Marley. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchísimas gracias Aptra. Muchísimas gracias por elegir Telenoche, que ustedes saben es una marca de un periodismo con rigor, con profesionales. Estos son algunos. Bueno, si yo nombrara a todos, nos quedamos esta mañana y son todos súper grosos y conocidos y de verdad son un montón de periodistas muy serios, muy rigurosos, muy buenos compañeros. Me gustaría que supieran en este tiempo de revolución de la mujer, que además de nuestros capos, de Carlos de Lía y de Ricardo Rabanelli, históricamente este programa lo lideran mujeres. Milena Zapata, de hace muchísimos años, puso muchas mujeres. Dianita en Arriba Argentino. Silvana en Síntesis. Y en Telenoche a Lía Mormina, que lidera desde hace muchos años esta producción. Es el tiempo de las mujeres y es bueno que lo sepan todos. Y por último, algo que para nosotros es muy, muy importante, primero que crece la TV abierta. Crece la TV abierta. Susana creció el 6% este año la TV abierta argentina. Es una fiesta impresionante para todos los que creemos en la TV abierta y muchos dicen que se viene abajo y sigue creciendo. Y por otro lado, contarles que este premio que es por el 2018, nosotros los que hacemos el programa empezamos la temporada con la peor de las noticias. Nuestra compañera Débora Pérez Volpin moría en un consultorio haciéndose un examen rutinario. Esto pasó en febrero de 2018. Se sigue postergando el juicio a los profesionales responsables y queremos que todos nos ayuden a pedir justicia para Débora para que se lleve adelante el juicio por esta muerte tan injusta. Muchas gracias. Gracias, Zapter, otra vez. ¡Qué imponente este salón! ¡Qué grande se ve! Estoy viendo ahí a Susana Jiménez y al lado, bueno, Teté Custaró, que está ahí al lado, bellísima como siempre. Y al otro lado, digo, ¿quién es esa pelirroja que vino con Susana? ¿Es pelirroja ahora, Lucía? Bueno, se dio un toque. Es medio castaño, pelirroja. Estás muy linda, Lucía, en cambio de look. Estás hermosa. Divina. Pero bueno, nada, me sorprendió. No sabía quién era. Pero bueno, desde acá estoy viendo un cambio de look. No sé si se lo había hecho antes, ¿no? Es de ahora, ¿no? Es de ahora. Me parecía que era estreno. Yo estoy viajando por el mundo y digo, ya veo que se lo hizo hace dos meses y yo me entero ahora recién. Están hermosas todas. Divina. Bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente rubro y es el rubro Mejor Programa Musical. Los nominados son... Musical. La Hora del Tango. Televisión Pública Argentina. La Peña de Morfi. Telefe. Porque sonreír es compartir lo que vivimos. Pasión de Sábado. América. Oye, ¿por qué te fuiste amigo? Salvas arriba, vamos. Mejor Programa Musical. Y el Martín Fierro es para... La Peña de Morfi. Jessica Sirio, Gerardo Rosín, Telefe. La Peña de Morfi, todos los domingos a las 11 de la mañana con la conducción de Gerardo Rosín y Jessica Sirio. brindan homenaje a nuestra música popular con importantes referentes. Es el segundo año consecutivo que se llevan el premio Martín Fierro. La Peña de Morfi. 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 Desde el norte hasta el sur, hermano del interior, tendrá su homenaje este domingo. Ya hay aromas de cocina en todo el lugar, hay guitarras, una peña y ganas de cantar. Todos a la mesa, a brindarse dicho, porque sonreír es compartir lo que vivimos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Aptra, por habernos elegido. Gracias a Telefe, por supuesto, por esta posibilidad divina que nos da todos los domingos de hacer el programa que hacemos. A la productora Corner, que también con gran esfuerzo pone todo lo que tiene que poner para hacer cinco horas y media de aire. Mire, como el premio es al programa y no es personal, a todos los que amo les dejo un beso y prefiero hablar de los agradecimientos que tenemos que hacer por el programa. Queremos decir gracias, primero, a todos los artistas. Afortunadamente, La Peña de Morfi es el espacio donde la música popular se encuentra con la gente. Vienen los clásicos de toda la vida, los que llenan estadios y también los nuevos, que en rigor no son tan nuevos. Cuando decimos músicos nuevos, suele ser gente que hace mucho que trabaja y que llega tarde a la tele. Gracias a los cantantes, a los músicos, gracias a todas las áreas de Telefe, es muy difícil meter en cinco horas cocina, música, producción. Así que sonido, luces, todo lo que quizás es aburrido de escuchar. ¿Cómo? Toda la técnica, toda la producción. Majo García, producción musical. Anita, que hace la producción. Luli también, el productor ejecutivo. Rodrigo Cristófano. Es la parte aburrida, pero necesaria para nosotros. Por supuesto, todos los que hacemos el aire. Eugenia Quibel, quien también mejora el aire con su locución. La parte aburrida es nombrar. La parte linda es decir gracias por este espacio. Gracias por permitirnos volver a abrazar el poder de las canciones. Nos regalamos canciones, nos emocionamos, bailamos, nos divertimos. Todos los mediodías, gracias a que la gente nos elige. Así que sobre todo gracias al público de todo el país y de toda Latinoamérica que nos ve en Telefe Internacional. Y Turovesky, y Pendino, y todo el mundo. ¿Alguien más? Muy cortito, gracias a vos, Gerardo, gracias a Telefe, gracias a los artistas que hacen que hagamos posible el programa, a Martín, a Chloe y a todos ellos, que son unos genios. Gracias. ¿Alguien más? Ya tenemos que ir, ¿no? Gracias, Marley, por todo. Te queremos. Qué lindo que está la fiesta, sí, es muy lindo. Comemos tranquilos ahora. Clavio, me lo convide. Gracias, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias a Leonardo Coire que entregó también por Aptra este premio. Vamos a continuar, ahí veo también la mesa de Marcelo Tinelli con Guillermina que está al lado. Marcelo está mandando un mensaje, le estás escribiendo. Ah, estás haciendo Instagram o algo, estás montando la fiesta. Ángel, está Polino, está Pampita ahí al lado. Sí, es Pampita, ¿cómo están todos? Y atrás están todos los chicos de Showmatch y Videomatch. Todos los humoristas de los 30 años, ¿cómo están todos? Freddy, todos. Yo estudié con ellos, aparte. Ellos terminaron la carrera, yo quedé a medio camino. Bueno, bienvenidos a todos. No se olviden ustedes que están en sus casas, que también vos podés votar por cada una de las categorías, ¿eh? Y ser protagonista de esta noche y ganarte un viaje al complejo que vos elijas. Para participar envía MF al 9009, elegí tus favoritos y si tus elecciones coinciden con los ganadores, vas a ser quien se lleve este increíble premio del Grupo Solanas. Así es, ¿eh? Vamos al siguiente rubro, Mejor Labor Periodística Masculina. Los nominados son... Labor Periodística Masculina. Nicolás Guiñazqui, Telenoche, El Trece. Raúl Colman, Telenueve al Mediodía y Crimen y Misterio, El Nueve. Reinaldo Siete Case, Telefe Noticias, Telefe. Y gana este Martín Fierro, Mejor Labor Periodística Masculina. Nicolás Guiñazqui, Telenoche, El Trece. Entrega por otra Ana Cevane. Es el primer Martín Fierro para Nicolás Guiñazqui. Pero no sé si está presente, ¿eh? No está presente. Bueno, si lo recibe alguien en su nombre y si no, se lo guardamos y se lo vamos a entregar en otro momento. Muchas gracias, Ana. Vamos a continuar entonces con el siguiente rubro de la noche. Mejor Programa Cultural Educativo. Ah, ahí llegaron. Bueno. Juramos que Nicolás está en camino. No sé qué le pasó. Dijo que iba a llegar nueve menos. ¿Estás agitada? Yo creo que está ahí afuera, chicos. Pero no queríamos dejarlo pendiente. Estamos muy orgullosas de Nicolás y de ese Martín Fierro, de verdad. Y lo merece muchísimo, de verdad, Nico. Es, creo, una de las personas más apasionadas por este oficio que me tocó conocer, además de un amigo. Es un hermano. Así que lo agradezco en su nombre. Me da cosa porque se está perdiendo esto, pero ya va a llegar y se lo vamos a dar. Gracias, Aptra. Estamos re felices de que lo gane Nico. Muy querido por todos nosotros. Gracias, Aptra, de verdad. Gracias y felicitaciones para Nicolás. Vamos ahora al rubro Mejor Programa Cultural Educativo. Los nominados son... Cultural Educativo. El Arqui. Las paredes hablan. Telefe. La Liga de la Ciencia. Televisión Pública Argentina. Marcha. Televisión Pública Argentina. Mejor Programa Cultural Educativo y el ganador es... La Liga de la Ciencia. Eugenia López y Andrés Riesnick. Televisión Pública. Entrega por Aptra. Cecilia Absatz. La Liga de la Ciencia es un programa de divulgación científica conducido por Andrés Riesnick y María Eugenia López. Está dedicado al mundo del conocimiento que busca poner en primer plano las ideas, la creatividad y la pasión de todos aquellos que producen investigaciones en ciencia y tecnología. Hola, buenas noches. Bueno, algunos agradecimientos, reconocimientos y dedicatorias. Agradecimiento, por supuesto, a Aptra por haber reconocido este programa, que es un programa, digamos, chiquito y joven, pero que tiene detrás una fuerte, antigua y larga tradición que viene de todos los años que hicimos científicos en Industria Argentina, también en la televisión pública, donde aprendimos mucho con Adrián Paenza, con Eddie Gerber y con todo el equipo. Gracias entonces a Aptra. Muchas gracias a las autoridades de la televisión pública por confiar en este programa y algunos reconocimientos, el reconocimiento a nuestra gente, a la gente de El Oso Producciones, a la producción de este programa, Eli, Paola, Alejandro, Fernando, Pablo Esteban, todos nuestros columnistas extraordinarios que nos dan un contenido fabuloso. Y dos dedicatorias, una al personal de la televisión pública argentina que la sigue remando fuerte en un momento muy difícil, quiero dedicarle particularmente este programa a ellos que son los compañeros con los que semana a semana hacemos este programa. Y otro reconocimiento muy particular para los científicos argentinos, son los que nos dan el contenido de nuestro programa, son los que cada semana vienen a hablar de sus proyectos, de sus investigaciones. Y la verdad que este programa es el lugar donde tienen que estar los científicos, es preferible que estén en este programa o en cualquier otro programa de ciencia y no en un programa de entretenimientos tratando de ganar un premio para solventar sus investigaciones. Así que también gracias a los científicos argentinos. Andrés y Eugenia, los jóvenes conductores de la Liga de la Ciencia. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Otra, muchas gracias Claudio por poner a un físico y a una bióloga en la televisión, así que realmente un orgullo. Y gracias, y quería decir algo muy nerd, que es que hay un muy estudiado en comunicación de la ciencia, es que el efecto de los archivos X tuvo en muchas mujeres que gracias a Scully, la protagonista femenina, hicieron dedicarse a la ciencia. O sea que démonos cuenta del poder que tiene la tele para transformar la realidad. Más mujeres en ciencia, más ciencia en la tele. Y como dijo José, la ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Muchas gracias. Está llegando la comida, el primer plato creo que es. Acá lo veo a Pablo Echarrí con Nancy Duplá, con Carla Peterson. ¿Cómo están? ¿Buenas no? Pero mirá que hermosa que estás, Carla. Nancy, hola Nancy. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pablo Echarrí se cortó el pelo. Yo me corto el pelo, vos te cortás el pelo. Me copiás en todo. Qué cosa, cómo me seguís. Tan divinos, es tan divino. Que disfruten. ¿Está rico el plato? No empezaron. Bueno, disfruten de plato. Guárdenme algo para después. Vamos a continuar. Ah, vos que estás en tu casa viviendo los Martín Fierro. Te cuento que en breve se van a estar entregando los reconocimientos a los seductores del año. Así es Marley, la nueva categoría creada de la mano. De Antonio Banderas Perfumes. Muchas gracias entonces. Vamos ahora al siguiente rubro de la noche. Miren qué lindos, eh. Los centros de mesa, todo me encanta como está todo armado. Este rubro es Mejor Programa Deportivo. Y los nominados son... Deportivo. Juegos de la Juventud. Televisión Pública Argentina. Escuchemos a Messi. Pasión por el fútbol. El 13. El mejor jugador. Leo Messi, hablando así en este programa especial. Tribuna Caliente. Tribuna Caliente. El 9. ¿Se abrieron el galpón? ¿Se me refiere? Sí, señor. Sí, sí. Y está vale. Mejor Programa Deportivo. Aptra ha elegido... Pasión por el fútbol. Sebastián Pollo Viñolo, el 13. Ahí están viniendo Pollo Viñolo, Toti Pazman y toda la gente de Pasión por el Fútbol. Mejor Programa Deportivo del año 2018. Miguel Smirnoff por Aptra. Entrega. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Aptra por este segundo año consecutivo. Muchas gracias a todos los que integramos Pasión por el Fútbol. A los chicos de Tribuna Caliente, otro programa de la productora. Estamos muy agradecidos de estar acá. Este programa, o este premio, está dedicado a todas las personas que hacen torneos todos los días. Y esperamos muy pronto estar acá recibiendo algún premio por Apache, la vida de Carlos Tevez. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias, Aptra, de verdad, de corazón. Gracias por este premio. Los veo siempre. Y la verdad se lo quiero dedicar a mi familia, que en este momento deben estar mirando y saben que este trabajo, esta profesión me quita tiempo, pero es lo que elegí, es lo que me apasiona, es lo que me gusta. A los jugadores del fútbol argentino en general, por su predisposición, por estar siempre. Y a un amigo, a un amigo que en este momento se lo extraña, en ese día a día que teníamos en Fox Radio. Uno de los tipos más generosos del ambiente, un tipazo, un buen compañero, un gran periodista, y que en este momento la está pasando de la mejor manera, que es el ruso Händler. Sergio, a su familia, le quiero mandar un fuerte abrazo. Y acá estamos, aquí estamos. Lo extrañamos todos los días en Fox Radio. Gracias a ustedes y gracias por este premio. ¿Quiénes serán los seductores? El seductor y la seductora del año. Y tenemos una sorpresa muy especial para ellos, porque Antonio Banderas, él mismo, les manda este saludo. Hola, Argentina. Soy Antonio Banderas y me alegra participar y aportar mi granito de arena en este evento tan importante para toda la comunidad actoral de Argentina. Mis mejores deseos y muchos éxitos a todos los nominados. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Antonio Banderas. Vamos a presentar el siguiente rubro. Ellos son los encargados de hacernos reír y de hacernos emocionar. Son los autores de las historias que vivimos todas las noches a través de los distintos canales de televisión. Rubro Mejor Autor Libretista. Los nominados son... Autor Libretista. Esther Feldman y Mariano Vera. Sandro de América. La serie Telefe. Ernesto Korovsky, Silvina Fredkes y Alejandro Quesada. Cien Días para Enamorarse. No quiero ser más de mi empresa. Patricio Vega y Nicolás Alegro. El Lobista. El Trece. Así. Vamos a ver si no es tan fácil. No me ponga a prueba. Y los mejores autores o libretistas del 2018 de Unaptra son... Ernesto Korovsky, Silvina Fredkes, Alejandro Quesada, Javier Rosenbasser, Martín Battenberg, María Sol Rodríguez, Seohane. Cien Días para Enamorarse. Telefe. Daniel Ferretti entrega por Aftra. Cien Días para Enamorarse. Tiene 12 nominaciones esta noche. Y allí están los ganadores. ¡Bravo! En nombre de los tres vamos a agradecer primero a Sebastián Ortega. y a Pablo Culel, que nos dan un espacio para trabajar con mucha libertad y creatividad. A las autoridades de Telefe, Mercedes Reinken, Darío, todos los que también nos apoyaron para que podamos llevar adelante este proyecto. A nuestros colaboradores, a Javier Rosenbasser, Martín Battenberg y Sol Rodríguez Seohane. A todos los actores, Nancy, Carla, todos los muchachos. Fue increíble, le hicieron ganar muchísimo al programa. A todos los chicos que nos contaron sus historias y nos permitieron poder contar la transición de Juan de una manera responsable. Al público que nos siguió tanto, que nos quiso todo el tiempo, lo importante que es hacer un programa que a la gente le importe, está bien que haya televisión argentina. Es buena, vamos el trabajo argentino. Otra cosa, en lo personal, yo me quedo con la historia de un taxista que un día levantó un chico que subió a su auto, un chico trans, y el taxista le dijo, yo no entiendo nada de todo esto, pero veo 100 días y quería preguntarte cómo querés que te nombre. Me parece que eso ya le da sentido a todo lo que hacemos. En lo personal, le quiero agradecer a mis hijos, a Franco y Ramiro Eze, que son lo más lindo que tengo, a mis amigas que practican las sonoridades de toda la vida, Vane, Andre, Carly, bueno, todas, y a la rama femenina de mi familia, a mi madre, a mi hermana, a mis primas, en especial a Pato y a Oliver. 20, 100 días tenía dos pilares, el amor, en ese sentido se lo quiero dedicar a mi mamá y a mi papá, que fueron una inspiración como historia de amor, y la amistad, así que Javier, Sofía, Leonor, Ale, Rodo, Juan, gracias a todos. Familia, amor, perros. Dios. Muchas gracias, primer premio de la noche para 100 días para enamorarse. Bueno, felicitaciones para ustedes. Veo que están comiendo, la están pasando bien. Estoy chequeando ahí las mesas a ver qué están haciendo. Lo veo por allá a Coco Fernández y a Pablo Codevila, que están allá atrás comiendo. ¿Cómo está todo? ¿Está rico? ¿Viene bien? Coco, guardame el centro de mesa, porque después yo no gano nada, me llevo eso por lo menos de premio Consuelo. Ahí está. Adelante está Bekoff, Paula Chávez. Ahí está, Damián, Betular. ¿Cómo están? Y llegó acá, perdón, que lo estaba justo saludando, pero llegó un auto, vino con el premio con el Martín Fierro para acá. Mirá, Mirko tiene uno parecido a esto. Me iba a agarrar el premio. Bueno, acá llegó el premio. Muy bien. ¿Cómo lo maneja? Yo también lo uso porque Mirko está todo el tiempo en uno de estos autitos y le encanta ir y le mando un beso a Mirko, que está en este momento en Israel y me está esperando. No sé si me está mirando en medio tarde en Israel. Si estás despierto, Mirko, andá a dormir. Miren qué lindo el autito. Muy bien. Bueno, vamos a presentar el siguiente rubro y es Mejor Actor de Reparto. Los nominados son... Actor de Reparto Luis Machín Sandro de América La serie Telefe Mi hermano es un clon Y el lobista El 13 Juan Gil Navarro Cien días para enamorarse Telefe Porque ya no puedo parar Bailar Pablo Rago Cien días para enamorarse Telefe Vos sos el amor de mi vida Lo sabés Rolly Serrano El Marginal 2 Televisión Pública Argentina Claro, no fue una terna, fue una cuaterna se dice, ¿no? Cuatro, sí, cuaterna Cuaterna, bueno, ahí tenemos a los cuatro nominados Mejor Actor de Reparto Y el ganador Y el ganador es... Rolly Serrano El Marginal 2 Televisión Pública Entrega por Aptra Susana Roca Salvo No me puedo ir Ya no salgo más Encierro Un perro que suelto para vivir No me puedo ir No puedo escapar El sapo Quiroga Un líder déspota Descarado y sanguinario Con un poder inmenso Dentro y fuera De la prisión Hablando con los muertos Ahí está saludando a toda la gente De Underground Buenas noches, felicitaciones Gracias, gracias Gracias Toda Toda una vida apostando a esto A esta gran felicidad de ser actor A este gran momento No por el premio Sino Por el resultado del esfuerzo El esfuerzo De trabajar y apostar Le dedico a... Gracias a Aptra Gracias a Underground Por los regalos que me hace siempre Ortega y Culel Gracias Muchas gracias Gracias a... Gracias a... A Caetano Y a Cianzo Que son dos directores maravillosos Y mis verdaderos maestros Que han sido mis compañeros Que han sido mis compañeros de trabajo Gracias A mi familia A... A mi hijo que está en España Gracias a mis ángeles De Santa Fe Y a tanta gente Que le debo tanto Y agradecer a mis hermanos de Salta Salta es una de las provincias Que más aporta al presupuesto nacional Y es una de las provincias Que más pobreza tiene A toda esa gente Que le falta Y que tiene hambre También se los dedico Y espero algún día poder ayudar A que Esa diferencia entre los que todos tienen Y nada tienen Sea menor Muchísimas gracias Hasta siempre Felicitaciones Rolly Bueno Esta noche nos acompaña Cristian Pugliese Creador de Polacrin Entre otros éxitos Y en nombre de Cristian Y de Polacrin Queremos agradecer A todas las empresas Que apoyan A la radio Y a la televisión Argentina Vamos a continuar ahora Con el mejor aviso Publicitario Los nominados Son Aviso Publicitario Pensás Mejor YPF Liebre Amotinada Toma decisiones importantes En el auto Spoiler Land Cablevisión Flow Don Todavía no lo mataron Ahí sí Los spoilers Te tocó nacer acá Coca-Cola Grey Argentina Pero ¿sabés qué? Acá nunca vas a estar solo Ganador entonces Como mejor aviso publicitario Spoiler Land Cablevisión Flow De Don Este comercial fue desarrollado Por la agencia Don Dirigido al público Y hicieron como Un consumo De diferentes series Y películas En diferentes dispositivos Entrega Luis Dijiano Por Aptra Este premio Al mejor aviso Publicitario del año Para Cablevisión Flow Muchas gracias a Aptra Por la nominación Felicitaciones a los colegas Están internados Muchas gracias a Telecom Por confiar A todos los que confiaron A Carlos A Roberto A Gonzalo A Martín A todos los que confían En las ideas Y en la publicidad A todos los que confían A todas las empresas Argentinas Que confían En las agencias En las agencias Independientes Que generan ideas Que generan talento Que exportan ideas Y que importan prestigio Gracias Gracias Solo una cosa más Para todas nuestras familias Que le dedicamos Muchas horas A esta profesión Y a que las cosas salgan Para la empresa Que nos deja hacer Lo que nos gusta Y para todo nuestro equipo Del lado de la agencia Del lado de la compañía Para los que no están Y para los que están Y para los que van a venir Gracias a todos Felicitaciones Ahí estamos viendo A Pero Lozano Que está allá Con Lizzie Tagliani Y toda la mesa De Cortá por Lozano ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Divinas Cuánto brillo En esa mesa Se pusieron todos los brillos Te cambiaste Lizzie Como Mirta Legrán Que se cambiaba Varias veces Por noche Le mandamos un beso grande A Chiqui Legrán Que nos pudo estar siempre Está Mirta Legrán En los Martín Fierro Pero bueno Se está recuperando Entonces le mandamos Este aplauso enorme Para Mirta Legrán Que esta noche No pudo estar acá Pero siempre está presente En los Martín Fierro Vamos entonces ahora Al rubro Mejor panelista Justo está Lizzie Justo está Lizzie Nominada En este rubro ¿Estás nerviosa? Nunca ganaste un Martín Fierro Sos como yo Bueno Mucha suerte Hay tres nominados Está ella Está Marina Calabro Pablo Guilouta Estos son Los nominados Panelista Lizzie Tagliani Cortá por lo sano Telefe Para complicarme La vida no está Marina Calabro Intrusos América El diario de Mariana El 13 Paulo Guilouta Intratables América Mucha suerte Para los tres Mejor Panelista Del año Es Paulo Guilouta Intratables América Paulo es periodista deportivo Conductor Y relator Desde el año 2013 Hasta fines del 2018 Fue panelista En Intratables Y cuando Santiago Gormoro dejó el programa Fue el conductor Del programa Hoy gana su primer Martín Fierro Como mejor panelista 2018 Entrega por Aptra Alicia Pedrelli Bueno Muchas gracias Marley Verte acá en Buenos Aires Es increíble Es muy raro Es como una escala Exacto Bueno Muchísimas gracias a todos Vine en modo Difícil ganar Porque con Lizzie Lizzie Y con Marina Venía complicado Pero es una noche linda Porque sirve para Reafirmar la vocación Para sentir Esta alegría Que tenemos Todos los que estamos acá Que vivimos De nuestro trabajo Y de nuestra vocación En un país Donde es difícil Tener un trabajo Y nosotros Hacemos lo que nos gusta Y trabajamos Todos los santos días Así que eso Es una bendición Quiero agradecer a Aptra Quiero agradecer también Y defender ¿Cómo le va señor Tinelli? El formato De intratables Que ha hecho Que haya Muchísimos programas Que tengan hoy Gente laburando Los panelistas Mal vistos por algunos Han copado La televisión argentina Y esto significa Que hay mucho trabajo Panelistas de actualidad De economía De espectáculos De deportes De moda Aguanten los panelistas Porque es laburo también Muchas gracias a Aptra Muchas gracias Al directorio de América Daniel Agustín Siempre juntos Y gracias por la confianza Gabi querido Gabriel Hochman A Liliana Parodi Que hoy no nos acompaña Que se está Reponiendo Pero fue la Creadora del programa Y la que me puso A trabajar Desde el primer día A Santiago del Moro Que me hizo crecer Santi siempre en mi corazón A Guillermo Andino A Fabián Doma Nuestro conductor A todos nuestros compañeros Y fundamentalmente también A Viviana Décima A Martín Salín A nuestros productores Y a la familia Que son los que están siempre Los que acompañan Los que están firmes Con nosotros A mis sobrinos Que están en Estados Unidos A mi hermana Y a mi mamá Que estará seguramente Más contenta que yo Porque las madres Tienen esa particularidad De disfrutar más que nosotros Aguante Intratables Aguante América Vamos Argentina No aflojemos Y un abrazo Muy grande Y toda la energía Para Sergio Hendler Y para toda su familia Vamos Felizaciones Director Para enamorarse, Telefe. Todos muy buenos directores, todos los actores aplaudiéndolos, porque todos han trabajado con ellos seguramente. Vamos a revelar quién es el mejor director del 2018, según Aptra. Martín Fierro, 2018, mejor director. Adrián Caetano, Sandro de América, la serie. Telefe. Felicitaciones a Adrián Caetano. Director, guionista de cine y televisión. Llegó a la televisión con Tumberos en el año 2002 y ganó el Martín Fierro. Y también dirigió disputas y lo que el tiempo nos dejó, hoy gana su segundo Martín Fierro. Y lo están recibiendo aquí los tres andros. Agustín Sullivan, Marco Antonio Caponi. Y Antonio Grimau. Entrega por Aptra, Daniel Banchero. Bueno, hacen falta tres andros para entregar este premio. Al querido, admirado, genio, Adrián Caetano. Sos inmenso, Adrián. Gracias por todo lo que nos diste, de corazón. Mañana en el rowing, en la grabación de Puerta 7, te lo entrego, Adrián. No me lo quedo yo. Gracias por todo. Gracias, Agustín. Se lo va a robar, Adrián. Felicitaciones, Adrián Caetano. El primer premio de la noche para Sandro. La serie de las ocho nominaciones que tiene. Y la veo a Olga. La esposa de Sandro está acá también con nosotros. Un aplauso para Olga. Es divina. Me recibí una vez en la casa de Sandro. Y yo no podía creer la emoción de estar en esa casa, con esa energía de Sandro. Olga, muchas gracias por estar esta noche y por haber compartido esta historia de Sandro con todos los argentinos. Imagino que debe ser fuerte estar acá, ver a los tres Sandros acá sobre el escenario. Y estás divina, Olga. Un beso grande. Bueno, vamos a continuar. Y ahora es el momento de la mejor labor periodística femenina. Las nominadas son... Labor periodística femenina. Débora Plager. Involucrados e intratables. América. Se embarazan, etc. Luciana Geuna. Telenoche. El 13. Tiene que darle vista al fiscal. No le dio. No logra los consensos claros. Romina Mangel. Animales sueltos. América. Muy consolidada. Vamos a conocer la decisión de Aptra. Mejor labor periodística femenina. La ganadora es... Débora Plager. Involucrados e intratables. América. Débora es periodista y también locutora. Ya en el año 2015 se llevó su primer Martín Fierro por su labor en Intratables. Y hoy gana su segunda estatuilla. Muy hermosa, con muchos brillos. Felicitaciones, Débora. Mejor labor periodística 2018. Entrega por Aptra, Mario Otamendi. Gracias, estoy muy feliz. Muchísimas gracias a los periodistas de Aptra. Muchísimas gracias a mis colegas, a mis compañeras de Eterna. Romina, Luciana, muy respetadas por mí. Gracias por, bueno, este segundo Martín Fierro, por mi labor periodística en Intratables. Primero, por Involucrados. Gracias a todos mis compañeros en Involucrados. Bueno, programa que lidera el gran motivador Mariano Yudica, a Pia, a todos los productores. Somos un gran equipo y qué decir de Intratables. Intratables es un programa que defiendo, que amo hacer y que me ha dado mucho en mi carrera. Gracias a Santiago del Moro, que hizo de Intratables lo que es. A sus productores, a Martín Salinas Almudo, a Viviana Décima, todos mis compañeros del panel. Bueno, son cinco horas de aire todos los días en América, así que gracias a todos sus directivos, a Liliana Parodi, a todo el directorio, a Daniel, a Agustín Vila, a Gabriel Hochbaum, a Claudio Belocopit. Gracias a todos, a Marta. Y la verdad es que cuando pensé a quién le dedicaría el premio, sin duda a todos aquellos mis afectos, a todos los seres queridos, todos, desde la familia hasta los amigos, a los que le he robado tiempo, momentos compartidos por este oficio que tanto amo, a mis hijos, Tomás y Maxi, que nunca me hicieron sentir culpable como mamá por las ausencias, a mi compañero de vida, a mi amor que está acá, José Luis, a mis padres, mi ejemplo, Ari, te amo también, a toda tu familia. Y por supuesto, lo que me gustaría decir en esta noche es que no importa si sos verde o si sos celeste, lo que sí importa es que estemos todas juntas para luchar por la violencia y decir basta la violencia contra las mujeres. Ni una menos. Muchas gracias. Estoy muy feliz, muy feliz y muy agradecida. Gracias, gracias, gracias. Felicitaciones, Débora. Y vos que estás en tu casa también podés ser un ganador esta noche porque agarrás tu celular, envías MF al 9009 y podés ir votando en los distintos rubros que hay esta noche. Faltan un montón, mejor actriz, mejor actor. Están Nancy Duplá y Carla Peterson en competencia están las dos. Ahí. ¿Cuál de las dos se lo ganará? Ahí la tercera nominada. Puede ser cualquiera, hagas tres. Así que vos decís que Carla, ¿qué gana a ella? Ah, que se empate. Las dos a la final. Bueno, claro, o lo parten al medio. Ahí se lleva una parte cada uno. Bueno, vos podés elegir de tu casa y vas votando y si coincide lo que elige Abtra con lo que vos estás eligiendo en tu casa, te podés llevar un viaje a los distintos lugares que te voy a nombrar. Punta del Este, Brasil, Calafate, Salta y muchos más. Así que votá ella mismo y vos podés ser un ganador esta noche. Así es, Marley. Participá enviando MF al 9009 y gana un viaje del Grupo Solanes. Así es, ¿eh? Bueno, vamos al siguiente. Rubro de la noche y esta es una labor difícil de hacer. Yo hace muchos años cuando empezaba fui cronista también y a veces hay que darse muchas horas bajo la lluvia y es un trabajo realmente complicado. Acá tenemos a los mejores cronistas y mobileros del 2018, según APTRA. Cronista Movilero Fabián Rubino América Noticias Buenos Días, América América Guillermo Paniza Guillermo Paniza Telefe Noticias Telefe Julio Bazán Telenoche El 13 A las ocho máximas autoridades de la escuela Bueno, vamos a ver entonces quién es el mejor cronista movilero del 2018 El ganador es Fabián Rubino América Entrega por APTRA Horacio Alejandría Fabián Rubino comenzó su carrera en Radio Mitre hasta que en 2005 se incorporó a América Fue movilero de grandes periodistas como Magdalena Ruiz Guiñazú Néstor Ibarra Jorge Gimsburg entre otros Es el periodista que está cerca de la gente y tiene la magia de narrar la noticia como un héroe Gana por América Noticias de América Fabián Rubino mejor cronista movilero Horacio Alejandría le entrega el premio por APTRA Felicitaciones Bueno, muchas gracias Si el Papa se anunció y dijo vengo del fin del mundo yo les digo que vengo de Tapalqué un pueblito muy chiquito que viene con un montón de esperanzas que hoy se están cristalizando como viniste vos Marcelo seguramente de Bolívar Gracias a APTRA por acordarse de mi patria movilera de todos nosotros los que día a día trabajamos en la calle y que somos portavoz de miles y cientos de miles de personas a las que les prestamos los ojos los oídos y somos las voces de ellas Quiero agradecer profundamente a mis viejos a mis viejos al gringo José que traje en mi corazón a mi mamá a mi mí que seguramente estará en Tapalqué muy contenta llorando no llores mamá la verdad que estoy muy emocionado y también a mis amigos y compañeros del canal con los que trabajo diariamente a mis amigos y colegas de Buenos Días América de involucrados con los que me enojo con los que me peleo y con los que me divierto y me alegran profundamente a mis hijos a Lola que cumple 16 años y le hice esta fiesta y a Marquito el amor de mi vida que tiene que ir a dormir porque mañana tiene que ir al colegio muchas pero muchísimas gracias a todos y me voy con dos cositas que el tiempo y el que venga sea mejor y que pueda dar trabajo a cientos y a cientos de colegas que hoy están sufriendo esta crisis y que la verdad la están pasando muy mal no nos olvidemos que el cambio no es un mero eslogan tenemos que dar trabajo para ser una sociedad feliz que el tiempo tampoco no nos olvide no nos haga olvidar y seguimos pidiendo justicia para Déboras Pérez Volpin y también no nos olvidemos de alguien que no perteneció al mundo de la televisión pero retrató a muchísimos de ustedes no nos olvidemos de José Luis Cabezas muchísimas gracias Felicitaciones Felicitaciones bueno veo muchos famosos veo mucho brillo allá adelante mi hermano es un clon Jimena Cardi Julieta Nair Calvo como están chicas bueno están nominadas en un rato vamos a ver quien gana una nominada como actriz principal por mi hermano es un clon y Julieta está nominada como mejor actriz de reparto pero por el lobista por mi hermano es un clon y por las estrellas pero qué manera de trabajar por Dios impresionante bueno vemos todo el resto de las mesas ya pasaron el primer plato Susana cómo estuvo estaba rico comiste algo vos no comés nada muy pronto volvés a la televisión estuve viendo las promos estás así flaquita flaquita como dice ella qué flaquita y está Marcelo Tinelli allá también con todo ese equipo estuvo rico estuvo bien me guardaste algo para mí después bueno mirá que yo tengo mañana vuelo de vuelta para Israel tengo que comer algo antes de subir al avión muchas gracias muchas gracias bueno vamos a continuar con el siguiente rubro de la noche este rubro es un rubro nuevo es un rubro que se incorporó este año si bien se han entregado muchas veces en los premios de radio obviamente la mejor locución nunca se tomó en cuenta la mejor locución de la televisión este es un nuevo rubro aquí y lo tenemos mejor locución 2018 en televisión estos son los nominados locución Estela Montes Estela Montes debo decir América Luis no pareció Javier Fernández peligro sin codificar Telefe ya volvemos con mucho más Nelly Trenti almorzando con Mirta Legrán y la noche de Mirta el 13 Legrán vamos a ver entonces quien gana mejor locución 2018 el ganador es Estela Montes debo decir América Estela Montes tiene más de 30 años de trayectoria radial publicitaria y como voz en off de exitosos ciclos televisivos ya había ganado una estrategia por locución en radio en el año 2011 y hoy gana este primer Martín Fierro que se entrega a la locución en televisión Estela Montes por temo decir de América Entrega por Aptra Wilmar Merino Ay, gracias gracias a todos los periodistas de Aptra a todos mis compañeros de América Mejorate Liliana Parodi a toda la gente de Jotax muchísimas gracias a José Núñez nuestro productor a Luis Novaresio por el lugar que me da cada domingo muchísimas gracias y a todos los en general porque son muy cariñosos a toda la producción a los técnicos a los microfonistas a Sabri que me maquilló y Carla y me peinaron me dibujaron una cara para estar en este lugar a vos San Pedro querido amo muchas gracias a toda la vecindad Gichara compañeritas de colegio la otra la cabeza el otro grupo con Polimante y todo el equipo allá en Bahía Sergio Bullanosky todo su equipo y por supuesto a José Antonio Romy Silvi Guadalupe hija mi amor Mariano Charito Catalina Isabel Juancito Alejandro a todos muchísimas gracias a esa vecindad que me acompaña todo el tiempo Antonella Luisito Carolina caro pollo a toda la producción a Mariam muchísimas gracias por hacerme sentir todavía útil que Dios los bendiga a todos muchísimas gracias y que siga la fiesta Felicitaciones Estela Montes saludamos al Hotel Utcrasaso de Mar del Plata celebrando juntos 10 años de éxitos principio y progreso de trabajar juntos gracias Hotel Utcrasaso ahí veo a todo todo el equipo también de La Voz Argentina lo veo está la Sole el año te espera en Punta Bogote Mar del Plata las mejores habitaciones piscina climatizada y spa la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones estacionamiento propio Hotel Utra Saso la mejor vista de Mar del Plata ahí estaba viendo que están los chicos de La Voz Argentina Ricardo Montaner que vino por un día bienvenido a la Argentina como yo yo también vine por un día nos encontramos nos saludamos en el aire de avión a avión la Sole está ahí está Tini pero qué bien que cantaste Tini divino estuvo el musical fue impresionante y quién está ahí ¿eh? Cande ah Cande Molfese no la veía está Cande Molfese ahí ¿cómo estás Cande? ¿todo bien? está con el novio también ¿eh? ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿la están pasando bien? y Diego Núñez el productor de La Voz Argentina bienvenido bienvenidos a todos de La Voz Argentina después voy a saludarlos pero no nos pude saludar todavía muy pronto nos reencontramos muy pronto en la pantalla de Telecom bueno vamos al siguiente rubro se trata de Mejor Reality 2018 estos son los nominados Reality Bake Off Argentina Telefe Cuestión de Peso Net TV Cuestión de Peso que podemos oh 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 no tengamos miedo Showmatch El 13 ¿cuál será el ganador Mejor Reality será Cuestión de Peso? Será Cuestión de Peso será Bekoff será Showmatch el ganador es Mejor Reality 2018 Showmatch Showmatch El 13 Entrega por Aptra Carlos Abejón Creado y conducido por Marcelo Tinelli y el clásico programa y el clásico programa llega a sus 30 años está haciendo Bailando por un sueño dentro del programa Showmatch hoy gana su séptimo Martín Fierro como Mejor Reality ¡Gracias! 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 Bueno, buenas noches a todos Estoy muy pero muy contento muy feliz feliz por todos mis compañeros que hacen hace 14 años este programa somos muy felices haciéndolo somos muy felices haciendo tele sinceramente me sorprendió el dato que dio María Laura que la tele creció este año el 6% así que eso es un dato muy pero muy interesante quiero agradecerle muchísimo a Aptra por la distinción a Luisito Ventura y a todos los socios de Aptra es un programa en el que trabajamos mucho todo el tiempo muchas gracias a los productores que son el alma mater de todo este programa realmente sin ellos no sé qué haríamos muchísimas gracias al excelentísimo jurado que tenemos que nos acompaña hace tantos años y hacen aún más divertido un programa que por ahí lo pensamos para una vez por semana y terminó oyendo casi todos los días así que eso también es mérito de todos ellos a todos los participantes a toda la gente de la FLIA a toda la gente de mi empresa estoy feliz de haber formado una nueva empresa darle trabajo a la gente es una de las cosas que más me mueve en la vida así que felicidades a todos a Fede, a Fabián a toda la gente de la FLIA gracias a toda mi familia por acompañarme siempre muchas gracias también a Flor Peña que hoy no está acá pero está haciendo cabarete y un ratito va a venir y se lo quiero dedicar este premio también a mis cinco hijos que seguramente algunos deben andar mirando tele algunos otros no y muchísimas gracias también a mi mujer que me espera esta tarde todas las noches amor te amo para vos también este premio gracias a todos gracias Aptra muchas gracias y que viva la televisión por siempre gracias felicitaciones Marcelo y a toda la gente que hace showmatch en el 13 séptimo Martín Fierro entonces para el reality de Marcelo Tinelli llega ahora un rubro bueno lo veo ahí Luciano Castro acaba de llegar Luciano Castro con Sabrina Rojas están divinos los dos pero mirá lo bien que se los ve hermoso muy bien muy linda Sabrina me encantó con el vestido muy llamativo y ahora llega un rubro justamente con los compañeros que están ahí en la misma mesa Nancy Duplac, Carla Peterson ahora vienen ustedes así que no se peleen Jimena Cardi también están las tres nominadas como mejor actrices Nicolás Vázquez ahí llegó también lo veo como estás Nico bueno vamos a ver cuál de las tres es la ganadora a mejor actriz protagonista de ficción diaria estas son las nominadas auticia esta terna Her Secret Desire y la nueva fragancia femenina de Antonio Banderas actriz protagonista de ficción diaria Carla Peterson 100 días para enamorarse Telefe todas las estupideces que haces no quiero alejar Jimena Cardi mi hermano es un clon el 13 en Europa y que no me dan bola Nancy Duplac 100 días para enamorarse Telefe lo que más somos en el mundo sos mi hija ¿te das cuenta? vamos a ver entonces cuál es la ganadora actriz protagonista de ficción diaria será Jimena Cardi será Nancy Duplac será Carla Peterson está una al lado de la otra parte la ganadora mejor actriz protagonista de ficción diaria nos vamos a una pausa no mentira me gusta hacer sufrir a la gente pero no les voy a decir la ganadora como mejor protagonista de ficción diaria es Carla Peterson 100 días para enamorarse Telefe Carla ha estado en un montón de éxitos como son Amores La Lola Los exitosos Pels y en su vuelta la televisión deslumbró con su personaje de Laura Contemponi una exitosa abogada de clase alta junto a su esposo y sus dos hijos hoy obtiene su cuarto Martín Fierma entrega por Aptra Jorge Capodistrias Lo hermosa que está aparte bellísima con ese vestido Carla Peterson es la mejor actriz protagonista de ficción diaria 2018 por 100 días para enamorarse constante y sereno sabiendo tener que encontrar Qué difícil recibir un premio porque porque de verdad no siento que sea justo no hubiera podido haber hecho lo que hice si no hubiese sido por Nancy todos sabemos lo que sos todos todos los que hacemos televisión te amamos sos una maestra yo la he visto hacer magia con las escenas estoy muy nerviosa la verdad pensé que nos iban a dar uno a las dos no puedo pensar Nancy gracias gracias este premio es de las dos no hubiesen existido ni Laura ni Antonia vos sos mágica tenés estrella tu alegría de todos los días para ir a trabajar nos guió sos el sol sos te amamos Nancy este premio todos los que hicimos 100 días sabemos que que es de las dos gracias gracias por todo lo que pusiste con ese personaje por mirarme de esa forma por tu amor y por tu cariño te amo se notó que la amo ¿no? bueno y gracias a Aptra este premio lo comparto con todos mis compañeros de todos los días hacer este programa significó mucho para todos nosotros por eso lo recibo en nombre de todos los que hicimos 100 días porque nos animamos a hablar de un montón de cosas la televisión tiene un poder enorme y yo creo que este programa aprovechó ese poder para devolverle a la gente algo muy bueno y todos los que salimos a la calle todos los días tenemos que volver a casa y ver y ver qué hicimos con el poder que tenemos 100 días fue un ejemplo porque supo ponerse en lugares de otras personas y hablar de cosas hizo que la gente pudiera hablar en sus casas que la gente saliera a la calle y pudiera hablar de un montón de cosas y acá es cuando dejo de ser la tierna Carlita que de golpe pero tengo que levantar este pañuelo agradecer a todas las mujeres que salieron a la calle y hablaron de algo que solo a las mujeres nos pone en peligro y es una realidad aunque no nos guste a mí no me gusta hablar del aborto ninguna mujer quiere atravesarlo pero es una realidad pónganse de acuerdo lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo gracias actrices argentinas gracias por su trabajo colectivo pero bueno ahora quiero agradecer a Underground quiero agradecer a Telefe al equipo maravilloso que tuvimos dos equipos espectaculares en exteriores y en el piso nuestros directores nuestro equipo artístico a los actores hermosos Juan Minujín por tu sonrisa tu mirada tu inteligencia te amo ojalá sigamos trabajando mucho juntos a todos a todos los que alguna vez me crucé en este camino en esta profesión hermosa que me llena de orgullo ser actriz y haber nacido en este país muchas gracias a todos y bueno perdonen si me olvido Telefe Aptra Underground los amo gracias Sebastián gracias Pablo Culel gracias por darme siempre un lugar tener un lugar es muy importante para un actor gracias Nancy te amo te amo desde el agujerito sin fin loca te la revancás felicitaciones Carla Peterson gana su cuarto Martín Fierro como actriz protagonista de ficción diaria por 100 días para enamorarse la ficción más nominada de la noche que ya lleva dos premios ahora hasta este momento vamos a pasar al siguiente rubro sigo mirando ahí las mesas chequeando bien quienes están quienes no están veo que está la mesa del Marginal 2 allí felicitaciones a todo el equipo por un trabajo espectacularmente bien hecho Gerardo Romano que ha hecho un excelente trabajo Rolly Serrano que acaba de ganar están a María Piquio ahí al lado también si están a María Piquio también ahí así que bienvenidos a todos el Marginal 2 uno de los mejores trabajos también de este 2018 también ya ha sido premiado entonces por Aptra vamos ahora al siguiente rubro se trata de mejor programa infantil juvenil estos son los nominados Infantil Juvenil Morphi Kids Telefe Panam y Circo El 13 Piñón en Familia El 13 vamos a ver quién ha ganado entonces este año como mejor programa infantil juvenil y el ganador es Panam y Circo con Laura Panam Franco El 13 Panam y Circo está todas las mañanas en el 13 con muchas canciones con personajes con invitados especiales conducido por Laura Franco más conocida como Panam hoy obtiene su tercera estatuilla como mejor programa infantil Felicitaciones Panam entrega por Aptra Alejandro Tibiazzi Jugar con vos Solta Son mi mejor abrazo de Go Con ilusión Solta, solta Y emoción Solta, solta Nuestro amor Solta, solta Es un festejo Un alegrón Es mi pasión Solta Gracias Aptra Feliz Espero no llorar pero gracias por dejar que siga creando para los chicos que son mi motor para abrir la puerta y salir a jugar Amo lo que hago Gracias Aptra por valorarme y valorar a mi equipo Quiero agradecer también a todos a todos los que hicieron posible que año tras año siga creando y siga soñando por ellos por los que te levantan el pulgar Gracias chicos Gracias también a mi socio a Carlitos Tarrío que está desde el día uno Gracias a los que participaron como invitados especiales Héctor Maugheri que es parte de Panani Circo Mi brujita querida 8 años acompañándome en mis locuras También a Carlitos Balá al maestro de los maestros Gracias Carlitos Esto también es para vos Te queremos Amo hacerte homenajes en vida Te lo mereces Y gracias a Canal 13 Gracias Estamos todas las mañanas Un beso para mis compañeros de Eterna Para Amor Fiquid Y para Piñón Fijo que los quiero mucho Y gracias a mi mamá Y a mis soles A Luca Mi hijito Sofía Bauti Y a mi amor Ricky Te amo Los amo Gracias 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 Bueno Yo solamente digo Que esta mujer Es una gran productora Gran creadora Escribe todas las canciones Junto a Carlos Tarrío Dirige sus espectáculos La verdad que es una mujer Como muy pocas En el espectáculo argentino Es mucho más Que una conductora infantil Es una gran productora Y creadora De sus espectáculos Así que Un aplauso grande Yo la admiro Le admiro Somos Carla Peterson Y Nancy Dupla Y Nancy Dupla Claro Los quiero Gracias Felicitaciones entonces Para ustedes Felicitaciones Panam Vamos a ir al siguiente rubro Que como estoy involucrado En este rubro Lo van a presentar Ellos que son Tres de los más exitosos Del 2018 Han interpretado Los tres Sandros En distintas etapas De la vida Del gran Sandro Aquí están con ustedes Agustín Sullivan Marco Antonio Caponi Y Antonio Grimau Rosa Rosa La maravillosa La siguiente categoría Premia a esos programas Que entretienen día a día Ya sea respondiendo Con precisión Cantando con emoción O jugando a pura destreza Estos son los nominados Al mejor programa De entretenimiento 2018 Entretenimientos La voz argentina Telefe La tribuna de Guido El 13 Pasapalabra El 13 Bueno Ah, lo abro yo el sobre Pensé que lo abrían ellos Bueno Ganador Mejor programa De entretenimiento Es La tribuna de Guido Con Guido Con Guido Casca El 13 Guido Casca Lleva adelante Este programa En el que Participantes De diferentes edades Van a mostrar Sus habilidades Para ganarse Distintos premios Producidos por Cuarzo Para el 13 La tribuna de Guido Mejor programa De entretenimiento Entrega por Aptra Daniel Ambrosino ¡Gracias! Mirá Nico Gracias Muchas gracias La verdad es que Mucha felicidad Es este Mucho trabajo Todo el año La tribuna fue un programa Que además tuvo Mucha Mucha gente Mucha participación Teté Bueno Este La gente del jurado Iliana Rocío Marengo Lo quiero compartir Obviamente Con Con Marley Y ese programón La voz Y con Pasapalabra También Que es un programa Excelente Me da Me da Mucha felicidad Este premio Lo comparto Con Con mi familia Con mis hijos Con Romeo Con Benja Con Helenita Con mi mujer Con la gente De la radio También Lo comparto Porque mañana Lo voy a llevar Y lo vamos a Celebrar ahí En la sien Y después También con alguien Muy especial Cuando yo era chico Y empezaba a trabajar Era muy chico Mi mamá Mi mamá Me acompañaba Así como Era como Mirko Yo era como Mirko Y mi mamá Mi mamá me acompañaba Quizá Mirko En este momento Esté jugando un montón Y se esté divirtiendo Como me pasaba a mí Y un día Encuentre su profesión Como me sucedió también Así que Esta dedicatoria Era muy muy especial Para mi mamá Y mi papá Que dejaban Muchas veces Cosas de lado Y se bancaban Un mundo raro Muy especial Para llevarme a la tele Que a mí me encantaba Una Una Agregado Al tema Del encendido El encendido Es parte En realidad El entretenimiento ¿No? Ese entretenimiento Que no se ve Después Hace crecer el encendido Este hombre Hace crecer el encendido Gracias a Cuarzo Gracias a Canal 13 Adrián Pablo Coco Muchas gracias Por apoyarnos Ahora hasta nos dieron Una tira diaria Con el esfuerzo Y con la Con la gran repercusión Del público Muchas gracias a todo Cuarzo Peluca de representación El ruso que está por ahí Por todo el esfuerzo De la productora Todos los días Muchas gracias Felicitaciones a Guido Entonces Y al 13 Por este premio Entretenimiento Yo sigo con mi récord De premios Perdidos En la historia De Aptra Creo que es el máximo Nadie perdió tanto Como yo en la historia Pero creo que merezco Un aplauso Por perdidas Ya no tengo más caras Para poner de perdido Mirá que bien Sallé cara De Así veo Qué cara pongo Una vez que pierdo Pero ya perdí tantas Que ya no sé más Qué cara poner Pero bueno Gracias igual Gracias Susana Que ella me hace así Vamos a continuar Con el siguiente rubro Que es Mejor Cortina Musical Estos son Los nominados Cortina Musical Y Willy Lorenzo Gutiérrez Mónaco Saray de Merino Comenzó en el año 2007 A componer de forma autodidacta Creando letras y melodías Sobre ritmos Que encontró en internet En el año 2016 Le puso la música A la ficción De underground Producciones Que es El Marginal Y hoy se lleva El Martín Fierro Por la segunda temporada De El Marginal Televisión pública Estás fresco Respiro el aire Que respiran en el cielo Cuando vuelva a verte Te lo juro No va a quedar Ni uno de los Esto es rarísimo Primero Yo no soy Sara Soy la manager Ella está de gira En Europa Y quería decir Un par de cosas Que me las traje anotadas Porque si no Va a ser un desastre Quiero compartir Este premio Con los compositores Que son Ramiro J Y Flor Linchera Agradecer La oportunidad Y el reconocimiento Para la música Realmente independiente Y autogestiva Y gracias Por el aplauso Y queremos invitarles A todos A la presentación Del nuevo disco Political Party Donde está La canción Del Marginal Que va a ser El 14 de septiembre En el Club Atenas En La Plata Y aborto libre Porfa Gracias Seguimos en vivo Aquí en la pantalla De Telefe Estoy viendo A Griselda Siciliani Claro Eras vos Yo digo ¿Quién es la que está De blanco? Es un peinado Así como distinto Estás muy linda Muy sensual Con su vestido blanco Y con su nuevo peinado Al lado está Andy También De PH Con su mujer ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido Bueno Estaban hace rato Pero yo los acabo de ver Por eso Bienvenido Para mí Bueno Vamos a continuar Entonces ahora Con el siguiente rubro Y es uno también De los rubros principales De la noche Mejor Unitario Y O Serie Del 2018 Estos son Los nominados A auspicia A auspicia esta terna La segunda Segura Unitario Y O Miniserie El Lobista El 13 Lleva su chaqueta De eslabón Perdido Llega la mañana Como venga El Marginal 2 Y O Miniserie Y O Miniserie Y O Miniserie del 2018 Será el Lobista Será el Marginal 2 Será Sandro De América La Serie El Mejor Unitario Y O Miniserie 2018 El Ganador Es Sandro de América La Serie Con Antonio Grimao Marco Antonio Caponi Y Agustín Sullivan TNP Entrega por Aptra Santos Buglisi De tu boca Esa furia loca Que mi amor provoca Que me cansa llanto Porque verte tanto Solo a ti Ay Rosa, Rosa Pinerón Sandro de América Es la serie biográfica Del inolvidable Roberto Sánchez Que retrató con precisión Con mucha estética Y mucha calidez La vida Y la obra De este gran artista Fue emitida por Telefe Y producida por The Magic Eye Y protagonizada Por los tres Sandros De manera impecable Antonio Grimao Marco Antonio Caponi Y Agustín Sullivan Y un gran elenco Felicitaciones A The Magic Eye A Telefe Y a toda la gente Que ha hecho Sandro de América La Serie Mejor Unitario Y O Miniserie Del año 2018 Ay Rosa, Rosa Eres orgullosa Y sin contemplarme Tu fe se destroza Mientras tanto Yo Agonizo por ti Ay Rosa, Rosa Pide lo que quieras Buenas noches a todos Muchas gracias Por este premio Las últimas palabras Que me dijo mi viejo Fue Suerte con Sandro Yo me fui de viaje Y nunca más lo vi No lo pude despedir Este premio Es para él Realmente es para él Quiero agradecer a Aptra Al Inca A mi mujer A mis hijos A Tomás Ricardo Ale Y a todos Los que le pusieron todo Para que esto sea posible Muchas gracias a todos Y a Roberto Por siempre Sandro Gracias a todos Sandro ¡Vamos! Felicitaciones para todo el equipo De Sandro A su productora A los actores A Olga también Que ha venido La esposa de Sandro Segunda estatuilla De la noche entonces Para Sandro de América La serie Vamos a continuar Ahora con el siguiente premio Y el siguiente rubro es Mejor programa periodístico Los nominados son Periodístico Animales sueltos América Gracias por estar del otro lado Cada noche Televisión Pública Argentina ¿Estará Ramón mirando? Debo decir Américas Que lindo Muy bien Mejor programa periodístico Del 2018 El Martín Fierro es para Animales sueltos Alejandro Pantino América Entrega por Aftra Norberto Chappi Animales sueltos Es conducido por Alejandro Pantino Y se estrenó el 23 de marzo Del año 2009 Comenzó como un programa Vinculado al espectáculo Y a la actualidad Y en los últimos años Se estableció como un programa De opinión Y análisis político Hoy gana su Segundo Martín Fierro Comenzó con Chappi Comenzó como un programa Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias de corazón. Uno puede preparar alguna cosa, pero cada vez que la prepara, después no gana. Así que es mejor no preparar nada. Solo quiero hacer tres cositas muy rápidas. La primera es agradecerles a todos los que nos ven y a todos los que me han visto crecer en mi carrera desde mar de fondo, pasando por todo lo que pasé y sintiendo que me acompañan desde relatar la campaña de Boca hasta pasar por radios, hasta pasar por cable, hasta trabajar en televisión y hoy hacer un programa periodístico que gana entre los mejores de Argentina. No tengo palabras, primero agradecerle a todos ustedes que me han visto crecer en este laburo, a la gente. Segundo, a todo el equipo, este programa me toca a mí manejar el auto, pero lo preparan ellos, son todas bestias del periodismo. Les diría un posgrado pago aprender al lado de mis compañeros, los que hoy están, los que ya no están porque se han ido, por cuestiones de la vida. Tercero, América, que no solo construye grandes conductores de televisión, sino también enseña periodismo. A mi grupo, a mi canal, a mi gente, son mi familia para mí, me han también hecho crecer en todo tipo de aspectos. A la productora, a Jotax, no quiero nombrar y dejar de nombrarlos, pero no sé, Juan Cruz, Ávila, esto fue un sueño hace muchos años y se cumplió a Noé Vila, a todos mis compañeros. A Jotax también, desde mi más absoluta sinceridad. Como es del programa, uno no tiene que agradecer desde lo personal, pero también le quiero mandar un gran beso a mi papá y a mi mamá, que, bueno, costó. Papi, mami, hubo que dejar casa a los 17 años, pero acá estamos, con 47, luchándola. Gracias de todo corazón. No sé si alguien quiere decir algo. Gracias, Aptra. Me pone tan feliz recibir este premio que me lo voy a llevar a mi casa. No se lo voy a dejar a Jotax. Este me lo voy a llevar a casa. Gracias, gracias. Soy muy feliz, gracias. Gracias a todos de corazón. Gracias. José, Noé. Gracias a la gente de Jotax que hace el programa, a Juan Cruz Ávila, y gracias a América por dejarnos hacer periodismo. A esta mujer, por favor, Noé Vila, que es la que viene abriendo caminos, porque estoy yo y en esa silla, pero es ella la que viene abriendo, a José Núñez también, a la generosidad de Fantino, la gente de producción, es una reina, Noé Vila. Aplausos para todos. Equipazo, equipazo. Se lo quiero dedicar a mi viejo, que está cumpliendo años, a Nina, a Lara, a Seba, a mi familia, y compartirlo con Josema, con Josema, con Niceto, con Romero, con Guijón, con Maxi. Felicitaciones a Animales Sueltos y a Alejandro Fantino y a América. Vamos a pasar al siguiente rubro. Ha llegado Juan Minujín también. Están llegando los actores que estaban haciendo teatro, y están llegando de a poquito aquí a la transmisión. Así que bienvenido Juan Minujín. Miren, está acá en la primera mesa, todo vestido de blanco, divino, Juan Minujín. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahí está Juan Minujín. Bienvenido. Está todo el elenco aparte ahora, porque está Luciano Castro, está Juan Minujín, está Nancy Duplá, y Carla Peterson se fue a festejar. Claro, está festejando el Martín Fierro por allá. Están brindando con amigos. Ya la vamos a tener acá en la mesa de 100 días para enamorarse. Vamos a continuar ahora con esta entrega, y ahora llega el momento de un rubro muy especial. Este premio es muy importante porque reconoce a una nueva generación. Jóvenes que se esforzaron, demostraron su talento, y supieron aprovechar la oportunidad de estar frente a millones. BBVA acompaña a estos artistas que tienen la oportunidad de convertirse en la revelación de esta noche. Así es. Y los nominados al premio Revelación son... Auspicia Estaterno BBVA Revelación Agustín Casanova Simona El Trece Un poquito de eso no va a ser imposible para el fin. El otro estoy feliz. Agustín Sullivan Sandro de América La Serie Telefe El de Fe Mi película está bien así. ¿Vos querés una película de Sandro? Ahí tenés una película de Sandro. Simona, paso adelante. Estefanía Roitman Simona El Trece Un cómic ¿Qué está diciendo Lulán? No, eso, nada. Qué graciositas. Premio Revelación 2018 El ganador es Agustín Sullivan Sandro de América La Serie Rosa, Rosa, tan maravillosa Como blanca diosa Como flora hermosa Como me convence Felicitaciones a Agustín Sullivan Revelación 2018 Por su papel en Sandro de América Fue el encargado de ponerle el cuerpo A la adolescencia y a la juventud Del gitano desde los 16 Hasta los 32 años Para componer a Sandro Tocó la armónica, el piano Y tomó lecciones de guitarra Como parte de su preparación Hoy gana su primer Martín Fierro Revelación 2018 Agustín Sullivan Por Sandro de América La Serie Telefe Maricel Monteiro Entrega por Aptra Bueno, gracias Aptra Gracias a todas las personas Que consideraron que me merezco este premio Lo valoro mucho Gracias a Adrián Caetano A Juan Parodi A Telefe A Verónica Souta Y a Alejandro Ciancio Que son las personas que me eligieron Y que consideraron que yo era el actor Para el personaje Muchas gracias a mis maestros A mi familia A mis amigos A toda la gente que se cruzó en mi vida Que me hicieron pasar buenos Y no tan buenos momentos Y hacen quien soy yo hoy Y quiero compartir este premio Con todos mis compañeros De trabajo en Sandro Delante y tras de cámara Porque fue un gran trabajo en equipo Me guiaron Obviamente con Adrián Caetano Y pude trabajar así Gracias a ellos Así que fue un gran trabajo en equipo Muchas gracias a ellos Lo comparto con ustedes Compañeros Y muchas gracias también A mi representante Paula Eisenberg Y a Darío Turobelsky Que confían en mí Y que me están ayudando A ir armando una carrera Paso a paso Así que muchas gracias Felicitaciones Agustín Sullivan Premio Revelación 2018 Por Sandro de América La serie Llega un momento muy especial En esta noche De los Martín Fierro El momento De un homenaje A una persona Y a un programa Muy importante De la televisión argentina Para presentar este homenaje Vamos a recibir A la máxima estrella De la televisión argentina Vuelve muy pronto Aquí a Telefe Con ustedes Susana Jiménez Hola Hola a todos Buenas noches Que lindos que están Que elegantes que están Y que contentos En todas las mesas Me gusta eso Estás hermosa Susana Antes que nada Te quería preguntar ¿Cómo estás? Porque veo que está Todo el tiempo Muy pronto Muy pronto Muy pronto ¿Pero cuándo empieza? ¿Hay una fecha? No, Darío El vicepresidente Me bajó del 7 Porque era 7, 8 y 9 Feriado Y entonces voy el 14 ¿Qué voy a hacer? 14 de julio Cualquier cosa A pegarle a Darío Muy bien Está perfecto 14 de julio Vuelve Susana Jiménez Exactamente Está confirmado ¿Vos ya estás de vuelta O no Marco Polo? No, yo voy a estar por allá De viaje todavía Dios mío Pobre Bueno Yo no he ganado ningún premio Vengo Para otra cosa Tengo el honor De presentar El premio más esperado de la noche Una apuesta que empezó en este canal Con un periodista deportivo En ese momento Con mucho carisma Y con mucho humor Aquel video match Que instaló la palabra Blooper Por ejemplo Y tantas otras Blooper es solamente Una cosita Y fue el disparador Para todos los éxitos Que siguieron Como show match Bailando Cantando Patinando Todo por un sueño Todo Todo Siempre Por sueños Y termina enando Todo No sé Pensá en el próximo Que vas a hacer Y Aptra Ha sabido reconocer El inmenso esfuerzo Que significa Mantener un éxito Durante 30 años Yo lo sé también Por eso El martín fiarro Especial De esta noche Es Para un trabajador Incansable Que supo formar Una familia De trabajo Y una En la vida Personal Ambas Inmejorables Señoras y señores Marcelo Tinelli ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Un poquito más tarde Hoy Dos, seis, dos minutos Aquí estamos En video match Todavía un poco impactados En estos 30 años Lo viste Vamos a ver Qué pasa después Hasta ahora Viene mejor Batcher Lo viste en el arranque Terminamos con todo Y nos vamos Esta es la noche del viernes Vamos todos a divertir Con notas de deporte Con los bloopers Al primer blooper Se va a meter Detrás de la cortina No le bajé la cortina Cuidado Lo viste moverse Al ritmo de la noche Lo viste rodearse De actores Con los que nos regaló Grandes momentos De humor y alegría Carlito Ovalá Lo viste reírse Mientras nos reíamos con él Lo viste invitando A participar a todos Lo viste presentar A grandes figuras A las que hizo brillar Lo viste recibir A estrellas internacionales A las que siempre Hizo sentir como en casa Lo viste producir Grandes momentos Con despliegue Con tecnología de avanzada Lo viste parodiar La tele y la actualidad Qué chiquitito que sos Lo viste cambiar de look Sin cambiar su esencia Lo viste revolucionar Las noches en la televisión argentina Lo viste innovar Lo viste brindándote calidad Producciones increíbles Lo viste cumplir sueños Lo viste brillar En mundos impactantes Lo viste 30 años Lo viste 30 años Donde te acompañó Donde te hizo feliz A vos A todos 30 años Que no son un final Porque todavía tiene mucho más Para compartir con vos 30 años De video match Show match Marcelo Tinelli Y una sorpresa muy especial Le entregan este premio Micaela Tinelli Candelaria Tinelli Francisco Tinelli Juana Tinelli Y Lorenzo Tinelli Sus cinco hijos reunidos acá Sobre este escenario Nunca nos hemos visto A todos juntos Todos los hijos de Marcelo Mirá lo que es Lolo Divino Está enorme ¡Gracias! 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 Gracias por tanto Gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Telefe! ¡Gracias! 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 Bueno, son Mi gran orgullo Mi razón de vivir también Gracias a Susana Por la generosidad Que una número uno Absoluta de la tele Absoluta de la tele Me estés presentando acá Con lo que te admiro Y con lo que te quiero Y con los momentos hermosos Que compartimos En Telefea Ya en los 90 En esos institucionales Que nos hacía ser Gustavo Yankelevich Que salíamos En un cohete espacial O sea, era Con Ricardo Garín Con Arturo Puy Yo este Este momento Primero que nada Quiero agradecérselo A quien me dio la oportunidad De empezar en la televisión Mucho antes de estos 30 años Que estamos cumpliendo hoy Como showmatch Como videomatch Que es a Juan Alberto Badía Juan Alberto En el año 1983 Me dijo que Quería que yo Trabajara en la tele Y yo pensaba Que no podía Y después Seguí varios años Trabajando en Canal 13 Y después Un día Cuando tenía ganas De irme del país Y estaba Totalmente desesperanzado Apareció Que me llamó Gustavo otra vez Y se le había caído Gustavo Luteral Que no lo iba a conducir Así que Gracias a Gustavo También en este momento Porque si hubiera estado Gustavo Hoy yo no estaría cumpliendo Esos 30 años Muchas gracias Realmente a toda la gente Que hace tele Hoy Verlos acá todos Me llena de orgullo Porque yo amo Profundamente la televisión Gracias Telefe A Gustavo Creo que si hay dos personas Que me metieron Pero la tele Acá dentro del alma Son una Juan Alberto Badía Y el otro Gustavo Yankelevich Y sabe Gustavo Que lo amo Profundamente Así que Gracias Hoy A vos Darío También A Guilla A todos Y a todos los compañeros De tantos años De Telefe A todos los cámaras Eso que nos miramos Y nos entendemos Y a todos los compañeros Como si siguiéramos Trabajando juntos Muchas gracias A ese año También maravilloso Que pasé en Canal 9 Así que Gracias a Daniel A Dada También Muchísimas gracias A la gente A la gente del canal Gracias Pablito Que me olvidé De nombrarlos hoy Y quería nombrar No, por favor Ya sé Al Chueco A vos Coco A todos Muchas gracias también Así que bueno Ya que están acá Mis amigos Y dueños del canal En algún momento No sé si para los 40, 50, 60 Ténganme en cuenta Los dueños de América Así que Para Daniel Para Claudio Para Gaby Para Agustín Para todos Piensen que nunca laburé ahí Si en algún momento Les sobra un lugarcito Digo Nada Estaría todo bien Gracias a mis compañeros De trabajo A mis compañeros de trabajo A todos ustedes A todos ustedes Que saben que los amo Profundamente Que me hacen divertir Desde hace tantos años Que tuvimos 15 años hermosos Con locuras Por todo el mundo Que hoy Algunas decíamos Las cosas que hacíamos En ese momento Así que gracias Gracias pero de corazón Gracias a todo Mi equipo de producción A todos los que laburaron Durante tanto tiempo Trabajando Para que este programa Pudiera estar en la tele Hoy ya en el año En el año 30 Así que gracias A todos mis productores Hoy que encabezan Fede Jope El Chato Prada Y a todos A todos aquellos Que estuvieron No me quiero olvidar De ninguno Pero desde Claudio Villarroel Desde Alejandro Esto es Desde Bubu Y de todos los que laburaron Gracias Gracias Les quiero decir A todos los humoristas A ustedes Que me enorgullece Hoy poder seguir Trabajando con ustedes Y cada programa Que hacemos Lo hago con muchísimo Con muchísimo amor Y me da muchísima alegría Gracias a A todo A todo el bailando Al jurado Que los admiro Me encanta Me encanta la garra Y las ganas que le ponen Somos muy felices Haciendo este programa Y se nota Así que En nombre hoy Para Ángel Para Marcelo Para Flor Para Pampita Para todos La verdad que Muchísimas gracias también Soy muy feliz Realmente Me encanta Vivo la tele de chiquito La veía de chiquito De Bolívar Los días de lluvia De tormenta Cuando se podía agarrar Un canal de Mar del Plata Y bueno Y nada más Estoy muy feliz Muy feliz por este premio Gracias a Luis Ventura Y a la gente De Aptra Gracias realmente Lograr este premio Es maravilloso para mí Y se lo quiero dedicar Otra vez A la mujer que amo Profundamente Con locura Y a mis cinco hijos Que son mi Mi mayor logro En este mundo Como lo digo Así que gracias Pensar que yo le cambiaba Los pañales A Mica A Cande En el estudio Cuando recién arrancamos Así que para vos Mica Para vos Cande Para vos Fran Para vos Juani Y para vos Lorenzo Tinelli Este premio Este premio es para Para ustedes Gracias Muchas gracias Aptra Y muchas gracias A Telefe Por este premio Gracias Marley Querido Gracias Gracias a ustedes Felizaciones Marcelo Por este homenaje 30 años de video match Show match Y esta reunión hermosa De toda la familia Nunca habíamos tenido A todos los hijos juntos Así En un programa de televisión Así que Es una alegría Ver a toda la familia reunida A Micaela A Candelaria A Francisco A Juana Y al pequeño Lorenzo Vestido ahí Con una especie de smoking Súper elegante Esta Felizaciones Bueno Nos quedan un montón de cosas Nos queda saber Quien es el mejor conductor La mejor conductora Mejor actor principal Mejor actriz de reparto Mejor ficción Diaria Nos faltan tantos premios Y nos falta el Martín Fierro De oro Quien lo ganará Lo sabremos ahora En un ratito Pero antes De ir al corte Les cuento que hoy Es una noche En donde tenemos La oportunidad De ser testigos De grandes ganadores De los Martín Fierro Y no solo eso También revelamos Quien estaba detrás De todas esas A Que han estado Invadiendo La ciudad Si BBVA francés Ahora es BBVA Y unifica su marca En todo el mundo Lanzando su nueva imagen Y presentándonos Este Gran spot Pequeño corte Y ya volvemos